¡Ay, qué bonito, Android! ¿Qué onda, TechTubers? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tech y empezamos las noticias de agosto ya. ¿Qué onda, TechTubers? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología. Vamos a hablar de las mejores noticias de tech ya que han habido muchas. Han habido conferencias, demandas, nuevos juegos que van a estar saliendo entonces vamos a verlos ahorita. Bueno gente, vamos a hablar de la controversia más grande que ha pasado en este último mes que ha sido Apple contra Samsung, que la verdad ha sido muy muy grande o es la gran competencia que tiene Apple para combatir a Android ya que es uno de los mercados más fuertes que tiene de competencia Apple siendo que el S3 en agosto acaba de romper récords y vender más dispositivos en este último mes de agosto, entonces bastante increíble y también pues la demanda que le ganó Apple a Samsung que fue de 1.5 billones de dólares que todavía no ha pagado Samsung muchos de ustedes andan rumores que Samsung le pagó a Apple con monedas de 5 centavos y los mandaron eso, todo es falso pero hay todavía muchas cosas que resolver ya que Apple todavía no ha registrado todos los patentes y los celulares que quiere bloquear o algunos móviles también que quiere bloquear como tabletas entonces todavía tenemos que esperar a ver qué pasa con esa demanda. En otras noticias súper grande que todo mundo hemos estado esperando y tal vez no fue en el mes de agosto pero sí en este último mes que estamos revisando noticias acaba de anunciar Apple su conferencia oficial para septiembre 12 donde vamos a estar esperando el gran iPhone que estamos todos muy ansiosos por tener en nuestras manos también si vemos la foto que está colocada aquí a mi lado podemos ver que han hecho un contraste entre el 12 y el 5 para acomodarnos a entender que vamos a estar viendo un iPhone 5 gente o tal vez otros dispositivos pero para ver eso, esperen el video de mañana que vamos a hablar mucho más de los rumores que podemos estar viendo en la conferencia de Apple pero va a estar súper bueno síganme por Twitter para estar más informado de qué cosas se anuncian en esa conferencia y en otras noticias también súper buenas también si eres un gran fanático de Windows y de los celulares Nokia vamos a estar viendo muy pronto un celular que están trabajando Windows con Nokia para hacer lo que es una versión como antigua pero muy parecida al Zoom que era lo que es como un tipo iPod Touch pero que era para música ahora lo van a hacer en tipo celular ya que Nokia está haciendo unos muy buenos celulares con el Lumia creo que esta versión va a ser muy favorable para todos esos amantes de Windows y como estamos viendo aquí a través del canal siempre estamos teniendo las Mini Naughty Tech y en una de esas Mini Naughty Techs estuvimos hablando del último viaje que hizo la NASA o mandó lo que es en inglés Curiosity a Rover que es el aparatito que mandaron hasta Marte gente la verdad bastante interesante me encantó en realidad lo que están haciendo todos estos científicos han hallado muchas cosas muy interesantes aquí van a estar viendo fotos como algunas cosas que encontraron sobre la superficie de Marte que se puede como entender que hubo agua y cosas así entonces la tecnología va creciendo día con día y lo muy curioso es también que este aparatito que se llama Curiosity Rover tiene cuatro veces menos poder que un iPhone 4S gente y para darle un poquito de especificaciones aquí van a estar viendo una foto con las especificaciones escritas pero solo para hablar así rapidito el RAM tenía este Rover tiene 256 de RAM cuando el iPhone tiene 512 y de memoria interna este Rover solo tiene 2 GB cuando el iPhone 4S tiene hasta 64 GB entonces un iPhone más poderoso de algo que fue hasta Marte pero la verdad tan increíble que tanta distancia han podido lograr esto entonces es un gran paso para la humanidad en otras noticias de Tech Super Grande una de las conferencias más grandes de tecnología en Berlín, Alemania acaba de pasar el IFA o el IFA la verdad se están presentando muchos móviles portátiles muchas compañías acaban de soltar mucha información de sus nuevos productos si quieren un video esa va a ser la pregunta del video si quieren más información sobre esta conferencia déjenme en los comentarios que les gustaría ver o de qué producto que mencionaron en esta conferencia les gustaría ver aquí les voy a traer algunos de los portátiles que mencionaron uno fue el Note 2 o el Samsung Galaxy Note 2 mucha gente le gustó mucho yo les traje un unboxing del Note aquí pero la primera generación muy pronto va a ver la número 2 tal vez la tenemos aquí en el canal entonces estén bastante pendiente otra cosa bastante buena que salió también de la compañía de Samsung fue la Samsung Galaxy cámara que tiene aplicaciones y todo eso si quieren saber más información también tenemos nuestro sitio web misteramigotech.com donde están subiendo noticias diariamente y de ahí hablan de esa cámara si quieren ir a averiguar un poco más pero puedes tener muchas corre Android actualmente esa cámara vas a poder subir fotos acceso Wi-Fi y muchas cosas buenas como aplicaciones para una cámara gente entonces el nuevo paso en lo que es la fotografía que salió en esta IFA o esta nueva convención de tecnología y una cosa bastante impresionante es que ya están apareciendo estas televisiones 4K Sony acaba de presentarse 82 pulgadas gente y lo que me impresiona es que 4K significa 4 veces alta definición entonces lo que estamos acostumbrados a ver de 1080 4 veces a la capacidad eso la verdad es que los próximos Playstation, Xbox y todos esos juegos van a tener esa tecnología dentro entonces bastante emocionante empezar a ver que estos productos ya empiezan a salir bastante caros no hay precio para esa televisión pero bastante hermoso hablemos de gaming como siempre tenemos que hablar en este canal de gaming ya que no solo hablamos de gaming sino que de tecnología y todo tiene que ver y tenemos nuestro otro canal Mr. Gaming Tech donde siempre hablamos de lo mejor de tecnología de gaming mejor dicho pero Nuketown o lo que es Zombies y también Black Ops 2 acaba de anunciar que va a tener el mapa Nuketown y Zombies ya lo había dicho anteriormente pero también les quería dar tomas ya que salieron tomas este mes de lo que es el multiplayer entonces lo pueden ver a través de aquí pueden estar viendo tomas de lo que va a ser el multiplayer se ve bastante bien bastante muy bueno muy parecido a Modern Warfare 3 combinación Black Ops 2 también acaban de sacar la Prestige Edition entonces si estás pensando en comprar el juego póntelo en reserva ya gente ya que hay tres versiones que va a ser la normal Harden Edition y Prestige si quieren saber un poquito más de la que va a traer la Prestige vayan a ver mi última Mini Naughty Tech donde hablo un poco más de eso pero la verdad Black Ops 2 se viene con 2 y este mes Call of Duty nos ha tirado con todo para que esperemos este gran juego en noviembre otras noticias que acaban de pasar en el mes pasado Nintendo acaba de sacar su nuevo 3DS o sea el Extra Large o XL como le quieran decir súper grande una pantalla 90% mucho más grande de la que ya traíamos y con ese Nintendo acaba de salir Mario Bros Super 2 entonces súper emocionado por este nuevo Nintendo bastante grande la batería mejoró también entonces si estaba esperando comprarte un Nintendo 3DS o estás pensando comprarte para allá viene final de año Navidad y todas estas épocas entonces hay uno un poco más grande bueno gente y si eres un gamer de PC también te traemos una pequeña noticia que uno de los juegos más populares World of Warcraft va a sacar Mist of Pandaria que va a ser la nueva versión que va a estar saliendo para la fecha de septiembre 25 tuve que ver mis notas pero lo importante es que va a salir el juego si eres un gran PC muy ahí sé que hay muchos que les gustan los juegos en PC es uno de los más grandes con eso nos vamos despidiendo muchas gracias por estar nuevamente en tu mejor canal de tecnología eso fue un resumen rapidito hay muchas noticias estén pendientes del canal perdónenme que no les he traído video ya que mi computadora murió pero les voy a dar ahí una demostración de la reparación que les hice que creo que también les va a gustar muchísimo y visita nuestros otros canales como Mr. Gaming Tech también lo que es nuestro otro canal de Mi Familia Tech donde estamos blogueando diariamente reciban nuestro revisa revisa nuestro sitio Mr. Amigo Tech punto com para estar más informados donde estamos subiendo noticias diariamente de tecnologías o si te encanta la tech ahí tienes que estar sígueme por Twitter especialmente que va a ser la conferencia de Apple y todas esas cosas buenas que van a estar pasando la semana que viene mañana sale el video de los rumores de la conferencia de Apple mucha información muchas gracias por estar sigue otra vez por Facebook y Twitter y también ya saben lo que tienen que hacer si les gusta el contenido suscríbete recomiéndanos para que esta comunidad vaya creciendo comenta con la pregunta del día que fue si te gustaría más información sobre la conferencia EFA si quieres más déjalo en los comentarios y como les digo recomiéndanos y esos likes para que esta comunidad en español de tech siga creciendo día con día muchas gracias soy su servidor Mr. Amigo Tech y me despido si no lo sabías ya lo sabes gracias bye voy a traer el Android que botella abajo gracias bye Mr. Amigo Tech este es un canal de noticias importantes videojuegos, celulares y cosas muy relevantes de Los Ángeles, California él nos vino a ayudar de la Apple Sony y Xbox en los baile y y